Hola hormigueros, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo va la colonia Ariel, que ya hace dos meses que la tengo y bueno, ya ha cambiado bastante, ya ha crecido y no la hemos vuelto a ver ya desde que tiene un mes. Y también le daremos un vistazo a la pobre colonia Bender, que sufrió la catástrofe del hormiguero de yeso y bueno, aún está en un tubito de ensayo, pero bueno, ya estoy preparándole algo que pronto podremos ver. Y por cierto, yo soy Mauri y esto es Hormigas en Casa. Pues bueno, hormigueros, aquí tenéis cómo va mi colonia, la colonia Ariel. Es mi primera colonia, es de Mesos Barbarus. Están ya a punto de nacer, siguen siendo la misma cantidad de hormigas que al principio, pero si veis ahí hay un montón de huevos y hay dos pupas que ya están marroncitas. Eso quiere decir que dentro de nada las van a despertar. Las cámaras del grano, o sea, los graneros, pues siguen teniéndolos donde les parece. Cada vez en un sitio diferente. Ahora tienen dividido básicamente en tres y un montón de semillas sueltas por ahí. Ahí tienen un trozo de un gusano que les di, que ya se ha puesto así un poco negro y lo han sacado ahí a la puerta. Pero de momento no lo han sacado afuera, no sé por qué. Ya que la basura sí que la están sacando, la están poniendo ahí. Luego aquí en el bebedero les puse aguamiel y les tiran cositas dentro, semillas y, bueno, cosas sólidas para poder meterlo dentro del hormiguero y que puedan beber las demás hormigas. Es bastante curioso. A ver si algún día puedo grabar algo así. Y, bueno, aquí tenéis, mira esa con la semillita, que está para aquí y para allá. A saber a dónde la quiere llevar ahora. Pero, en fin, como veis, siguen siendo poquitas. Muchas cámaras vacías, ya que, como comenté, el hormiguero es muy grande para esta colonia. Pero, bueno, ya llegarán a llenarlo. Cuando empiezan a hacer todo esto, que ahora luego veremos con más detalle. Supongo que ya llenarán bastante hormiguero. Aunque algunas son muy pequeñitas de las pupas. Creí que ahora ya no saldrían hormigas tan pequeñas. Pero, bueno, se ve que aún van a salir algunas pequeñitas. Están casi siempre aquí. Ahí tenemos... A ver si quiero enfocar... Ahí tenemos a la reina. Ahí, que bueno, como está entre las demás hormigas, pues no... No se distingue muy bien. Hay un poquito de condensación alrededor de la seta. Que ahí es, bueno, por donde les llega la humedad y de donde beben las hormigas. Para que nunca les falte agua. Y, en fin... Ahí van creciendo poco a poco la colonia. Bueno, vamos a poner un poquito más... Más de zoom. Bueno, vamos a verlo todo un poco más de cerca. ¿Veis? Ahí hay una pupa que ya está muy marroncita. Y aquí tenéis otra. Con el ojito muy negro. Como veis, ya es una... Ya tienen forma de hormiga totalmente las dos. Están así, un poco de... Como si dijésemos en posición fetal. Y, bueno, ahora ya solo falta que las despierten. Que venga una obrera, la despierte y ya, bueno, pues ya cobran vida. Y, bueno, ya serán una obrera más. Como veis, también hay muchas larvas por ahí. Montones de larvas, pupas. Ahí se ve. Justo encima de la cabeza de la marrón, esta. Debajo del culo de esa obrera que hay ahí. Unas patitas. Que son de otra pupa bastante más grande. Pero, bueno, con esta blanca, blanca. Pero que ya tiene forma de hormiga. También había por ahí, que ahora no las veo. Ahí. ¿Veis? Esas son huevos. Ahí esas sepulitas pequeñitas, muy pequeñitas. Esos son huevos. Que hay un montón también. Luego se convertirán en larvas. Y luego finalmente en pupas. Y las pupas, pues las pupas, cuando estén totalmente desarrolladas, pues las despiertan. Y estas dos marroncitas, me imagino que si no las despiertan hoy, las despertarán ya mañana. Porque están ya a punto a punto. ¿Veis ahí? Si podéis apreciar por debajo de esa obrera. Que se ven las patitas de la otra pupa. Que está completamente blanca. Ahí tenemos a la reina. Que parece que está descansando. Ya que no para de poner huevos. Me imagino que eso será agotador para ella. La condensación a mí molesta un poquito para ver. Es una lástima. Van ahí revisando todos los huevos. Que no estén secos. Que tengan alimento. Ya que los tienen que alimentar las obreras. O sea, la reina lo único que hace es poner huevos. Y luego se desentiende. Y ya son las obreras las que se encargan de cuidar los huevos. Para que se conviertan en larvas, en pupas. Y bueno, luego de despertarlas. Aquí tenemos una semillita. Estas están ahí como vigilando. Esta va con semillas para aquí, semillas para allá. Pues bueno, estoy intentando abrirla. No tengo muy claro. Voy a ver qué es lo que hace. Parece que está intentando cogerla. Pero es demasiado grande para ella. Ya que es una obrera bastante pequeñita. Pero bueno, ya lo intenta. Y bueno, seguro que al final lo consigue. Cuestión de encontrar por dónde morder. Aquí tenemos otra. Bueno, esta ya es bastante más grande. Esta no va a tener tanto problema. No sé si la ha caído ahí. Pero bueno, como habéis visto, no le ha costado prácticamente nada. No sé si es que la quieren transportar a la otra cámara. O abrirla para comer. No sé. Parece que viene a traerla aquí donde están las demás. Y ya lo va a dejar ahí. O... Me parece que se la va a llevar hacia allá. Bueno, luego veremos qué hace. Aquí tenemos uno de los almacenes. Aquí hay principalmente semillas. Ahí tenemos una pelada. Como que irán a comer directamente de ahí. Ahí eso no sé lo que es. Pero bueno, podría ser cualquier cosa. Aquí el otro almacén. Bueno, aquí como podéis ver, han pasado ya unas cuantas horas. Me he vuelto a asomar. Y he visto que las están despertando a las pupas. Estas que estaban marroncitas. Una ya está despierta. Ya está por ahí caminando. No camina muy bien, pero ya se mueve. Ya la están despertando a la otra, que es la que veis aquí. No sé, es algo que a mí me parece increíble poder ver cómo cobra vida a una hormiga. Ya que no nacen, sino que simplemente las despiertan. Cuando se convierten en pupas. Y están ya lo suficientemente hechas o maduras. Ahí está la reina. Aquí veis la otra, esta que es así un poco más clarita. Que está en la pared. Esa sí que no la vi cuando la despertaron. Ya estaba despierta cuando me he puesto a mirar el hormiguero. Pero veis que es un poquito más clarita. Y aún están ahí, pues como, no sé, como si fuese limpiándola. O acicalándola. No sé exactamente qué le están haciendo. O estimulándola para que acabe de despertarse. O de que funcionen todos los órganos o todas las partes de la hormiga. Son bastante pequeñitas. Aunque hay alguna pupa ahí grande. Estas hormiguitas son pequeñitas. Supongo que en unos pocos días ya empezarán a despertar más. Porque algunas ya están muy avanzadas. Si os fijáis, a veces mueve un poquito alguna antena. A ver si quiere enfocar la cámara. A veces mueve un poquito... Ay, que se me mueve esto. A veces mueve un poquito las antenas. O alguna pata. Pero se ve que es un proceso lento, por lo visto. ¿Veis? Ahí está moviendo las mandíbulas. Bueno, supongo que lleva la tiempo. Y que poco a poco las irán... Despertando. Bueno, ya está bastante despierta. Como podéis ver. Esta es la que ya estaba despierta de antes. Y la llevan a cuestas. No sé por qué. Porque ya camina. Pero bueno, ahí la tienen. Y esta es la que estaban despertando ahora. Que aún está ahí a mover la antena. Como podéis ver. Pero bueno, aún no... No está muy activa. Siguen ahí entre varias hormigas. Y aquí se llevan a esta. Bueno. A ver, es que no la veo. Creo que es esta. No. Ahora no la encuentro, la otra. Si no está ahí debajo... De la condensación. Aquí hay una. El color marroncito claro es inconfundible. Como veis ya se mueve bastante bien. Esta supongo que será la que despertaron primero. Porque ya hasta corre. Aunque va hacia aquí y hacia allá. Supongo que no empezará a trabajar hasta pasados unos días. Y ya coordine mejor. Ahí en el suelo está. A ver si enfoca. Ahí. Debajo de esta. Ahí están las dos hermanas juntas. Está la otra. Que aún no está del todo despierta. Pero bueno, supongo que ya no tardará demasiado en despertar. Porque la otra en 4 o 5 horas la despertaron. Así que supongo que esta no tardará mucho más. Y sigue estando ahí debajo. He dejado pasar una hora. Pero bueno, tampoco ha avanzado mucho el tema. A ver si la puedo enfocar bien. Ahí ya camina. Esta es la primera que despertaron. Esta bueno, está por ahí tranquilamente. Yo creo que esta ya está totalmente despierta. Y esta es la más nueva. Que ya se mueve, ya camina. Pero se ve que aún le cuesta un poco más. Se mueve más lento. Un poco más patosa. Bueno, esta no es. La última que han despertado está ahí debajo. A ver si la puedo enfocar. Veis, esta cabecita que se ve ahí. Ya mueve patas y demás. Antenas. Pero bueno, todavía no camina muy bien. Ahí parece que quiera ponerse a caminar. Pero aún le cuesta un poco. Pero bueno, ya está prácticamente despierta. Ahora ya simplemente es que vaya soltándose y cogiendo un poquito más de agilidad. Y bueno, supongo que ya mañana ya estará completamente negra y ya será imposible de diferenciar. Bueno, vamos a ver la colonia Vender. Que es la que sufrió la tragedia en el hormiguero de yeso. La tengo en un tubito de ensayo, como podéis ver. En el tubito de ensayo que la pusimos. Y bueno, son bastante menos hormigas. Pero bueno, quedan bastantes por suerte. Así que la colonia creo que no corre peligro. Aquí tiene comida. Esta es la pasta Wilson que le he hecho. Y esa está más clarita. No sé por qué. No sé si es que le han puesto algo por encima. O es otra cosa. No sé exactamente qué es. Pero les gusta mucho y se lo están comiendo con muchas ganas. Aquí está la reina. Y bueno, vamos a ver esta colonia también un poquito más de cerca. Bueno, ahí hay restos de una mosca que les di también a estas. Que se las comieron muy a gusto. Y le están comiendo esa pastita. Que les encanta. Yo creo que es pasta Wilson, pero que es más vieja a lo mejor. Y ha perdido color. Porque es que si no, no sé qué es. Porque una semilla no es. Y la devoran. Cuando se seca la pasta Wilson les encanta. Aquí veis algunos huevos. ¿Vale? Ya que cuando pasó la inundación. No sé qué pasó con los huevos que habían. Porque algunos sí que habían. Pero busqué bien en el agua. Busqué por el hormiguero. Por el yeso. Y no fui capaz de encontrarlos. Y no sé. A lo mejor ya habían nacido. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Las hormigas las tengo en este tubito. Y este tubito lo tengo en un tupper. Que lo abro. Cuando está en el tupper está abierto para que salgan. Y salgan a forrajear por todo el tupper. Y siempre por la noche o cuando está oscuro se meten aquí dentro. Y bueno, les pongo el algodón y aprovecho para sacarlas. Bueno, como habéis podido ver, la colonia Ariel ya ha evolucionado bastante. La vender, bueno, pues ha ido a menos, lamentablemente. Pero bueno, supongo que a partir de ahora ya empezará a crecer. Y pronto tendremos también nuevas colonias. Dejadme abajo comentarios de qué os ha parecido el vídeo. Que os gustaría ver en el canal. Y bueno, básicamente lo que queráis. Y no os olvidéis de suscribiros y darle a la campanita. ¡Hasta luego!